La manzana Red Delicious a solo 9.90 kilos y el melón chino, llévatelo por solo 5.90 kilos hasta marzo 13. Gigante, más por tu dinero. La comer te entendemos. Y sabemos que el gasto te tiene que rendir. Por eso, el puré de tomater desde 450 gramos está a 5.95 y por la pasta para sopa Cora de 200 gramos solo pagas 1.70. Como estos, seguimos rebajando nuestros precios. La comer te cuesta menos, compruébalo ya. Una tienda muy nuestra. Faltan más de 80 días para conocer al ganador de Big Brother. Pero falta muchísimo menos para la gran venta de aniversario de El Hortelano. Todos van a verte comprar del 15 al 21 de marzo. Sigue pendiente. Sin precedentes, nuevamente, teléfonos desde 149 pesos con 600 pesos de tiempo aire activados en Sistema Amigo. Solo 149 pesos, solo DCS. Solo en bodega, solo Telcel. Abilidad Lázaro Cárdenas, 2.996. Marca 324-5151. DCS. Amigo detallista, Pepsi en lata sigue costando 4 pesos. Y este esfuerzo es por ti, porque queremos que tus clientes ahorren y sonrían. La familia de productos Pepsi en lata no ha subido sus precios. Solo 4 pesos. Recuerda que un cliente contento regresa por más. Seguiremos informando. Pepsi, pide más, come bien. Ya llegó la Dicolchomanía a Muebles Dico con precios que son un sueño. 50% de descuento en todas las líneas de colchones Silly. Sí, todos a mitad de precio. La Dicolchomanía es solo por unos días. En Muebles Dico, buenas noches y mejores sueños. Muebles Dico, Dico es Dicolchomanía. Elimina de inmediato celulitis y estrés con Endermology. Vanishing Line pone a tu alcance las técnicas francesas y alemanas más efectivas. Reduce hasta 8 centímetros desde la primera sesión. Endermology. Porque elimina modelos y firmas donde más lo necesitas. Garantizado. Solo en Vanishing Line. Haz cita a 315-332 en Vanishing Line. Para que veas cómo cambian de color los nuevos pepsi vasos. Me tienes a una persona en un congelador a menos 50 grados centígrados. Ya se puso azul, doctor. Ahora con solo 3 tapas marcadas y 5 pesos, llévate los nuevos pepsi vasos que cambian de color cuando le pones tu pepsi bien fría. Está morado. Válido en ciudades participantes hasta el 30 de abril o agotar existencias. Come bien. Rock en Bohemia 5. Morada Intermedia en vivo. Presentando su nueva producción a tiempo. Este martes 12 de marzo a las 9 de la noche. Reserva en Allende 355 o al 317-6357. Morada Intermedia en vivo. Sigue haciendo de tus viajes un momento placentero. Autovías de autotransporte, cerradura de plata. Te esperan la nueva central camionera en la sala 1 de lujo. Te esperamos para brindarte un mejor servicio y una atención personalizada. Tenemos salidas cada 30 minutos a la Ciudad de México. Haz tus reservaciones al 334-1092 al 99 de Viaje Redondo. Autovías. Unidades de Primer Mundo. El Sol de Morelia lo invita a acercarse a Dios. Con una colección de 12 discos compactos de la Biblia y uno de Nuestra Señora de Guadalupe. Que en los domingos podrá adquirir en su puesto de periódicos por solo 41 pesos cada disco. Reavive su fe en Cristo en esta obra familiar de El Sol de Morelia. El nuevo horizonte del periodismo michoacano. Aquí está otro éxito. De Satélite 93.9. Solo éxitos. Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga La hora mix Sin palabras Lunes a viernes 5.30 a 6.30 de la tarde Oferta, oferta En Agogó Music y Discoteca Agogó El éxito del momento Cómplices al rescate con Silvana y Mariana Con 20% de descuento Compre lo mismo en Discoteca Agogó De Madero Oriente 500 Y Agogó Music de Plaza Fiesta Camelina En fábricas de Francia pide tu deseo Quisiera tener lo último en tecnología y aparatos electrónicos Concedido 13 mensualidades sin intereses O 15% en monedero electrónico En una gran variedad de artículos electrónicos y multimedia Fiesta digital del 27 de febrero al 17 de marzo En fábricas de Francia pide tu deseo Compita las restricciones, tarjetas y departamentos participantes La diferencia entre tu marca de costumbre Y la marca CM de Comercial Mexicana Es el precio La calidad es igual o mejor Escucha Papel higiénico marca CM de 24 Está tan solo 39.15 Te das cuenta Calidad a menos precio Pruébalo Marca CM Justo lo que esperas Encuéntralo en tiendas, megas y bodegas Comercial Mexicana Unos martes No te cases No te embarques Mejor vente al Inter A partir de este martes Toda la chela A solo Dos cincuenta Ahí está Ya lo vieron Solo en el Inter Lo chido de la diversión Lo barra De la chela Abierto desde las ocho de la noche Vamos chicas Ánimo Y uno Y dos Y uno Y dos Y uno Y dos Estás listo para la gran fiesta Carnaval de Aerobics Lo mejor de la comunidad aeróbica del mundo En Morelia Dieciséis y diecisiete de marzo Auditorio del Team Camerino El mundo Es de pompe Procinador oficial Y así Esas pompes Que se sientan esas pompes Vamos ¡Vamos! 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 Ahora con todas las tapas musicales Marcadas de Pepsi seiscientos más dos cincuenta Te llevas una Pepsi de lata Para que sigas disfrutando de Pepsi otra vez Con mi marido 30 de abril en marcas participantes ¿No sabes qué regalar? No importa cuál sea la ocasión Las flores siempre son bienvenidas Déjalo en manos del diseñador canadiense Jacob Zahakian Quien siempre te va a quedar bien Bioflowers Camelinas mil ochocientos cuarenta y cuatro Y Plaza Morelia local E dieciocho Teléfono tres catorce cincuenta y tres treinta y ocho Porque los amigos siempre regresan a Bohemia 5 Edgar Oseransky En vivo Un ser de viento y agua Jueves catorce de marzo Veintiuna horas Edgar Oseransky En concierto Reserva en Bohemia 5 Allende 355 O al tres diecisiete sesenta y tres cincuenta y siete Evita el exceso Bueno El señor Luis Rubio Sí Te acabas de ganar Un auto Cuatro puertas, cinco velocidades, trescientos caballos de fuerza Rinas de magnesia Oiga ¿Es convertible? No Tiene quemacucos No No, gracias Si no puedo tomar sol, no quiero nada Refrescante de sol a sol Cerveza sol ¿Te fuiste por lo barato? No te arreces comprando cartuchos recargables de baja calidad Que solo dañan a tu impresora y fotocopiadora En Más Tóner tenemos los mejores precios en recargas y consumibles Más Tóner Todo en Tóner y Más Teléfono 315-8228 Éxitos de hoy En Satélite 93.9 Solo éxitos XHMO FM 50.000 watts de potencia Transmitiendo solo éxitos Desde Laguna de Parras, número 630, Morelia, Michoacán Es una emisora de Grupo Acer, líder nacional en radio Satélite 93.9 Solo éxitos Solo éxitos Red, número 630, Morelia, Michoacán Red, número 630, Morelia, Michoacán Red, número 630, Morelia, Michoacán Esa es una emisora de Grupo Acer, líder nacional en radio ¡Suscríbete! 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 ¡Satélite 93.9! ¡Solo éxitos! ¡Oferta! ¡Oferta! En Agogó Music y Discoteca Agogó El éxito del momento, cómplices al rescate con Silvana y Mariana Con 20% de descuento Compre lo mismo en Discoteca Agogó De Madero Oriente 500 Y Agogó Music de Plaza Fiesta Camelina En fábricas de Francia pide tu deseo Quisiera tener lo último en tecnología y aparatos electrónicos Concedido 13 mensualidades sin intereses O 15% en monedero electrónico En una gran variedad de artículos electrónicos y multimedia Fiesta digital del 27 de febrero al 17 de marzo En fábricas de Francia pide tu deseo Conquita las restricciones, tarjetas y departamentos participantes La diferencia entre tu marca de costumbre y la marca CM de Comercial Mexicana es el precio La calidad es igual o mejor Escucha, papel higiénico marca CM de 24 está tan solo 39.15 ¿Te das cuenta? Calidad a menos precio Pruébalo, marca CM, justo lo que esperas Encuéntralo en tiendas, megas y bodegas Comercial Mexicana Los martes No te cases Ni te embarques Mejor vente al Inter A partir de este martes Toda la chela A solo Dos cincuenta Ahí está, ya lo vieron Solo en el Inter Lo chido de la diversión Lo barra de la chela Abierto desde las ocho de la noche Vamos chicas, ánimo Y uno, y dos Y uno, y dos, y uno, y dos ¿Estás listo para la gran fiesta? Carnaval de Aeróbics Lo mejor de la comunidad aeróbica del mundo En Morelia 16 y 17 de marzo Auditorio del Team Camerí El mundo es de pompe Procinador oficial Y así, y así Esas pompes Que se sientan esas pompes Vamos Ahora con todas las tapas musicales Marcadas de Pepsi seiscientos más dos cincuenta Te llevas una Pepsi de lata Para que sigas disfrutando de Pepsi otra vez Como mi marido te interesa Dile Marcos Participantes ¿No sabes qué regalar? No importa cuál sea la ocasión Las flores siempre son bienvenidas Déjalo en manos del diseñador canadiense Jacob Zahakian Quien siempre te hará quedar bien Bio Flowers Camelinas mil ochocientos cuarenta y cuatro Y Plaza Morelia local E dieciocho Teléfono tres catorce cincuenta y tres treinta y ocho Porque los amigos siempre regresan a Bohemia Cinco Edgar Ozeransky en vivo Un ser de viento y agua Jueves catorce de marzo Veintiuna horas Edgar Ozeransky en concierto Reserva en Bohemia Cinco Allende tres cinco cinco O al tres diecisiete sesenta y tres cincuenta y siete Evita el exceso Bueno El señor Luis Rubio Sí Te acabas de ganar Un auto Cuatro puertas, cinco velocidades, trescientos caballos de fuerza Rinas de magnesio azúcar Oiga ¿Es convertible? No Tiene quemacucos No No, gracias Si no puedo tomar sol, no quiero nada Refrescante de sol a sol Cerveza sol Te fuiste por lo barato No te arriesgues comprando cartuchos recargables de baja calidad Que solo dañan a tu impresora y fotocopiadora En Más Tóner tenemos los mejores precios en recargas y consumibles Más Tóner Todo en Tóner y más Teléfono tres quince ochenta y dos veintiocho Las mejores canciones en satélite Noventa y tres punto nueve Solo éxito Oh, heaven is the place on earth When the night falls down I wait for you as you come around And the world's alive With these angel streets On the street at night When you walk into the room You pull me close Now it's time to move And we're spinning with the stars above And you lift me up In the way of love Ooh, baby Do you know that's right? Ooh, heaven is the place on earth They say, heaven Love comes first We'll make heaven a place on earth Ooh, heaven is the place on earth When I feel alone I reach for you as you bring me home When I'm lost at sea I hear your voice And you carry me In this world we're just beginning To understand the mental of living Baby, baby Baby, I was afraid before And I'm afraid And I'm afraid In this world Ooh, baby Do you know that's right? Ooh, heaven is the place on earth They say, heaven Love comes first We'll make heaven a place on earth Ooh, heaven is the 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 place on earth ¡Gracias! 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 ¡Satélite 93.9! ¡Solo éxitos! Oye, ¿es verdad que ya no tenemos que presentar el certificado de no gravidez? ¡Qué bueno! Ya ves que era obligatorio para entrar a trabajar en el gobierno del estado Sí, ¿cómo ves? El gobernador cumple inmediatamente lo que nos dijo en campaña Era injusto que no nos dieran trabajo por estar embarazadas Y también les dijo a todos sus colaboradores que ya no nos pueden despedir por esa misma razón Pues qué buena noticia me acabas de dar Es un acto justo del nuevo gobierno Unidos, el reto es crecer Unidos, el compromiso es actuar Frescura, calidad y los precios más bajos en los martes y miércoles de Tianguis Gigante Y ahora dos días de Tianguis para que ahorres más con estas ofertas La manzana Red Delicious a solo 9.90 kilos Y el melón chino, llévatelo por solo 5.90 kilos hasta marzo 13 Gigante, más por tu dinero En la gran venta anual Interceramic, todo le cuesta menos Sí, tenemos 20% menos en todo lo que necesita Solo del 14 al 18 de marzo, venga por todo Interceramic Interceramic, simplemente lo mejor No aplica con otras promociones, aplica en recién Válido solo sobre existencias Y sabemos que el gasto te tiene que rendir Por eso, el puré de tomate desde 450 gramos está a 5.95 Y por la pasta para sopa Cora de 200 gramos, solo pagas 1.70 Como estos, seguimos rebajando nuestros precios Una tienda muy nuestra Dice hola al mundo Sin precedentes, nuevamente Teléfonos desde 149 pesos Con 600 pesos de tiempo aire Activados en Sistema Amigo Solo 149 pesos Solo DCS Solo bodega Solo Telcel Avenida Lázaro Járdenas 2.996 En los cumpleaños Todos celebran al festejado En el nuestro es al revés Porque en Grupo Flecha Amarilla Cumplimos 70 años de brindarle el mejor servicio en todo este tiempo Gracias por su preferencia 70 años no son nada Son apenas el comienzo de un gran camino 70 aniversario Flecha Amarilla Una tradición en servicio Amigos detallista Pepsi 600 mililitros Sigue costando 5 pesos Y este esfuerzo es por ti Porque queremos que tus clientes ahorren y sonrían La familia de productos Pepsi 600 mililitros No ha subido sus precios Solo 5 pesos Recuerda que un cliente contento regresa por más Seguiremos informando Pepsi, pide más, come bien Ahora con todas las tapas musicales marcadas de Pepsi 600 más 250 Te llevas una Pepsi de lata Para que sigas disfrutando de Pepsi otra vez Le quitamos la cáscara Y le pusimos una botella Es el refrescante sabor de trisoda mandarina Trisoda, el único 600 mililitros desechable 4 4 5